Hola Mauricio Paula, buenas noches, los saludamos desde Israel, puntualmente estamos en la ciudad de Modín, esta ciudad queda en el intermedio entre Jerusalén, la capital y Tel Aviv, y los saludamos desde acá porque la noticia tiene que ver con Israel y tiene que ver con Colombia, tiene que ver con una reunión que tuvo la esposa de un ciudadano israelí que se llama Elkana Bohon, es una ciudadana colombiana, tienen un hijo, él recibió la nacionalidad colombiana justamente para tratar con ello, buscar su liberación, él se encuentra secuestrado por el grupo terrorista Hamas desde el pasado 7 de octubre, los esfuerzos de Colombia para lograr la liberación de él y de los otros secuestrados nacen a partir de la solicitud que le hizo el poder ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al presidente Petro, de no ahorrar esfuerzos para tratar de traerlos a casa vivos, sanos y salvos, esta es la historia. Y le mandes a él un mensaje. Ok. Este 7 de marzo se cumplen 5 meses desde que el grupo terrorista Hamas secuestró al Kana Bokbok, un ciudadano colombo-israelí de 34 años, desde aquel momento su esposa Geraldine González ha solicitado la ayuda del presidente Gustavo Petro y también ha mostrado su angustia frente a este secuestro. Tú me prometiste volver a casa, yo te estoy esperando en casa y estoy sacando todas las fuerzas con la coche, para traerte a casa, mi amor. Ese encuentro entre el presidente y Geraldine se dio el miércoles 21 de febrero en casa de Nariño. Geraldine asistió al encuentro con su hijo y después de esta reunión el presidente anunció que trabajará por la liberación del Kana Bokbot. Buscaré la liberación del ciudadano colombiano israelí El Kana Bokbot. Su esposa, la colombiana Geraldine Rebeca González de Bokbot, nos solicitó ayuda para lograr su liberación. El embajador de Israel en Colombia, Galit Dagan, agradeció el anuncio del presidente y también deseó la pronta liberación de los 134 secuestrados por este grupo terrorista. El Kana Bokbot de 34 años estaba en la fiesta de música Supernova el pasado 7 de octubre de 2023, cuando al menos 50 terroristas de Hamas llegaron al lugar y mataron al menos a 260 civiles. El contacto más reciente con Bokbot se dio cuando logró comunicarse con su esposa y su madre, a quien él les aseguró que estaba ayudando a evacuar a los heridos. Y mientras eso sucede, el gabinete de guerra de Israel tomó la decisión hoy de enviar una comisión de alto nivel a París. Esa comisión va a estar sesionando el día de mañana, viernes, junto con delegados de la CIA, el propio jefe de la CIA va a estar allá y también delegados de Egipto y de Qatar para tratar de buscar una solución que tenga una tregua larga entre tres semanas, seis semanas, pero a cambio que todos los secuestrados, en especial las mujeres y los niños y los extranjeros, vuelvan otra vez a la libertad. Y mientras eso sucede, mientras se dan estos esfuerzos, pues se suscitan algunos episodios de violencia. Hoy, aquí muy cerca, en Jerusalén, en el cruce que hay con Cisjordania, tres ciudadanos palestinos entraron con armas automáticas y empezaron a disparar de manera indiscriminada contra todos los conductores que estaban en distintos vehículos. Once personas resultaron heridas, una de ellas perdió la vida. Momentos de terror vivieron cientos de personas que se encontraban en una carretera que conecta a la ciudad de Cisjordania con Jerusalén. Tres hombres se bajaron de uno de los vehículos y comenzaron a disparar con armas automáticas. La policía respondió inmediatamente, dando de baja a algunos de los atacantes, quienes eran palestinos, residentes de Belén. La policía que estaba aquí, incluidos los policías de tránsito del distrito de Judea y Samaria, que operaban aquí y aseguraban a los civiles, abrieron fuego contra los terroristas y mataron a dos terroristas. Un tercer terrorista está ahora gravemente herido. Un hombre de 26 años murió tras el ataque, mientras que una mujer embarazada de 23 años se encuentra en estado grave. Aquí se evitó un desastre muy grande gracias a que todos los agentes de la policía israelí llevan armas y gracias a que los ciudadanos tienen armas. Estamos repartiendo cada vez más armas. Me criticaron por esa política hace seis meses, pero creo que hoy todo el mundo entiende que las armas salvan vidas. El ministro pidió además aumentar la seguridad en los puestos de control. Espero que aquí haya más y más puestos de control, que haya restricciones. Por fin debemos llegar a comprender que nuestros enemigos no buscan excusas, que nuestros enemigos solo quieren hacer daño. Este es el segundo ataque terrorista de este tipo que ocurre en una semana. El pasado viernes, dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas luego de que un hombre abriera fuego a varias personas que se encontraban en una estación de bus en el sur de Israel. Esa es la situación y durante toda esta semana vamos a estar aquí en Israel haciendo un cubrimiento de lo que pasa aquí en este país con los secuestrados. Un tema de suma importancia a nivel internacional en donde Colombia tiene su parte porque hay un ciudadano colombus israelí que está secuestrado y porque Colombia también está haciendo todos los esfuerzos para tratar de ayudar de manera diplomática en lo que se pueda para que ellos vuelvan a la libertad. Paula, Mauricio, nos vemos mañana. Es toda la información cuando son las dos de la mañana pasaditas aquí en Israel. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!